El paquete económico 2012 podría ser aprobado en un periodo extraordinario de sesiones, así lo anticipó este día el secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Fernando Martínez Cue. La fecha límite es el 15 de diciembre y en ese sentido estaremos trabajando para que se apruebe en tiempo y en forma el presupuesto. No descartamos la posibilidad de que nos podamos ir a un periodo extraordinario si las negociaciones no han alcanzado los puntos importantes que se están buscando. Detalló, por ejemplo, que hasta el momento no ha quedado completamente satisfecha para ambas partes, es decir, ejecutivo y legislativo, la discusión en torno al presupuesto que se destinará a tres rubros específicos, la salud, la educación y la seguridad. El secretario de la Comisión de Hacienda, encargada del análisis presupuestal, reconoció que en esta ocasión el margen de negociación es muy pequeño. Por último, el legislador detalló que en esta misma semana se podría dar luz verde a las leyes de ingresos de los 33 municipios para que de esa manera en los próximos días los diputados se concentren únicamente en el análisis del presupuesto de ingresos del gobierno estatal para el próximo año. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.